Esta semana queremos ser Carlota Kasiragi, la hija de la princesa Carolina de Mónaco, se sitúa en los primeros puestos del ranking de princesas con más estilo. Analizamos sus cinco versiones. 1. La princesa Amazona. Carlota Kasiragi puede presumir de tener muchísimas y exclusivas aficiones que distan mucho de pasearse por fiestas VIP y alfombras rojas. Además de ser un referente de estilo, es una respetada Amazona y los caballos son su mayor pasión desde que tenía cuatro años. Además, Carlota puede presumir de haberse hecho a sí misma, ya que no dudó en acudir a la directora creativa de Gucci para que apoyase su carrera épica, a lo que Frida Gianni aceptó sin pensárselo y diseñó una colección especial para que la princesa Carlota montara a caballo. 2. La princesa Desaliñada. Carlota fue bendecida con una gran belleza en parte gracias a los canes de su abuela Grace Kelly y su madre Carolina de Mónaco, iconos de estilo y elegancia. Carlota nos demuestra que se puede ser princesa guapa y desaliñada a la vez. Tanto sus hermanos como ella saben sacar el lado sexy del look bohemio y son los perfectos embajadores del estilo bochic. 3. La princesa Chanel. Como ya hemos dicho, es una pieza importante de la realeza europea. Clara Trenster y una habitual en las fiestas y desfiles de mora, por lo que su relación con Karl Lagerfeld no debería sorprendernos. Él, un prestigioso diseñador y fotógrafo que la ha vestido infinidad de veces y además muy buenos amigos de su madre Carlota. Lo de Carlota y Chanel es una verdadera historia de amor, ya que ella no duda en vestir de la firma en casi todos los acontecimientos importantes a pesar de su affair con Gucci, firma de la que ha sido imagen. 4. La princesa embarazada. Así es, a pesar de que no ha habido confirmación oficial, la princesa está embarazada de su primer hijo, fruto de la relación con el actor francés Jacques Dermain. Ningún miembro de la familia ha decidido dar el paso de confirmar la noticia, pero ni falta que hace, ya que ella presume de barriguita en todos los actos oficiales a los que acude, sin esconder sus nuevas curvas. 5. La princesa antiprincesa. Por todas estas razones, Carlota Kassiragui es uno de los miembros de todas las familias reales más queridos de todos los tiempos. Una mezcla de elegancia, belleza, locura y escándalo que hacen que la princesa ocupe multitud de portadas internacionales. Además, la joven nunca ha escondido su vida privada y desde muy joven hemos tenido el privilegio de conocer a todos sus romances. Y fue, hace casi dos años, cuando conocíamos a su última conquista, el actor francés Jacques Delmaet, 15 años mayor que ella y con el que espera a su primer hijo a finales de este mismo año.